Hola amigo Chotivero, les habla su amigo Nimes, hay que platicarles del top 8 de las cosas que me han pasado en el juego de Candace y Hyrule de Zelda y han sido muchas cosas raras que en este juego ha habido y sucedido, pero empecemos a decir cuáles son el top 1 de las cosas que me han pasado es, me encuentro una cosa que es latinosa y está plateada pero no se puede destruir ¿con qué se puede destruir? eso pronto lo sabré en los avances del juego el top 2 de las cosas que me han pasado es, me aparece un cofre temporizador en el cual me dice que, bueno, según con lo que pasa tengo que vencer a los enemigos antes de 74 segundos pero si no lo hago no me dan algo, pero tengo que vencer a los enemigos que están enfadosos el top 3 de las cosas que me han pasado es, encuentro dormido a Link está teniendo dulces sueños y no lo despierto por nada en el mundo pero está diciendo y está durmiendo suavemente en un sueño profundo pero Link está durmiendo y eso es algo que no hace el top 4 de las cosas que me han pasado es llevo a la cripta de Kakariko y bueno, eso es algo que está en la vía Kakariko y está en un subterráneo y tengo que encontrar tesoros ahí luego ahí me encuentro una arma nueva y estupenda y bueno, es el de escarbar, es una pala y hay tráfico de palas, como en los Simpsons, pero es una pala el top 5 de las cosas que me han pasado juego a atinarle con las flechas y me dan un corazón muy bien, pero esa chica de ahí, bueno, no sé si es hombre o mujer pero no es Simpa, pero juego a las flechas y me dan un corazón el top 6 de las cosas que me han pasado es hay un sujeto que dice no sé cómo fue que llegué aquí, pero el caso es que mi mercancía sigue intacta bueno, eso quiere decir que no han tocado su mercancía y unas botas y una pala verde pero aún siguen preguntando cómo llegó ese sujeto y que no sé su nombre el top 7 de las cosas que me han pasado es me encuentro a Link Dark no es Link normal, pero es el Link Dark que aparece en las sombras, en la cripta y se vuelve malo y todo lo usamos en el Smart Brother en forma Dark luego de vencer a él, me dan una poción de hibisco qué raro, ¿no? una poción de hibisco pero dice ahí conseguiste una poción de hibisco y puedes seguir para despertar a alguien no, a Link el top 8 de las cosas que me han pasado es despierto a Link ya por fin, de su largo sueño de fantasías animadas de ayer y ahora y ahora despierta de su largo sueño luego me dice despertaste a Link Link es el portador de la trifuerza de valor quien ha prometido ver a bueno amigos, hasta por ahora agreden comentario, suscríbanse a mi canal pásenla muy bien y vuelven a este juego que está genial y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!